Bienvenido, Bernardo, a este su espacio, Sexo Sentido. Explíquenos, háblenos de qué se trata esta asociación, cuáles son los proyectos que tiene. Muy bien. Sí, la asociación Preprogreso de Loma de Cabrera, Soloma, surge en el año 1983, en el municipio de Loma de Cabrera, valga las redundancias. Nos hemos dedicado desde sus inicios a colaborar con el desarrollo del municipio de Loma de Cabrera, la provincia de Ajabó, y generalmente desde Santo Domingo vivimos constantemente gestionando ayudas y colaborando con nuestro municipio a través de la asociación en diferentes sectores, tanto la salud como el deporte, la parte artística también. En proyectos sociales. Es una asociación de ausentes. Lomeros ausentes, correcto. De Lomeros ausentes como tal. Se refiere a profesionales, me imagino, profesionales, personas de alto valor que ya no residen en Loma de Cabrera, y entonces han hecho una asociación para contribuir a su comunidad. Qué bueno. Sí, está haciendo cierto. Siempre se ha compuesto por su directiva, por personalidades del municipio de Loma de Cabrera, residentes en Santo Domingo, pero sí con incidencia en todo el país, porque tenemos Lomeros en diferentes provincias, tanto en Santiago, hay muchos Lomeros allá, en San Pedro de Macorís, en Monteclanta, en todo. Entonces, esta actividad a la que vamos a invitar en el día de hoy, que es el próximo domingo 5 de diciembre, ahí nos reunimos todos los Lomeros, tanto los de la ciudad, como los de las diferentes provincias, y del mismo municipio de Loma de Cabrera también. ¿Y las personas que quieran asistir, que quieran poder participar, desde qué hora, qué deben hacer? Hay hoteles en Loma de Cabrera donde la gente se pueda quedar. ¿Qué ofrecen ustedes como asociación en esta actividad que van a hacer? Bueno, para esa actividad es un pasadilla, es una fiesta, hay par de los Lomeros. Ahí tenemos siempre música en vivo, tenemos almuerzo gratis para los participantes. Es bueno aclarar que la actividad no será en Loma de Cabrera, sino aquí en el Parque Mirador Norte, en la puerta número 2. Ah, porque como es una actividad de Lomeros ausentes, entonces no se va a celebrar en el mismo Loma de Cabrera, sino que es aquí en Santo Domingo. No, generalmente la hacemos aquí, porque como somos ausentes, la hacemos aquí en Santo Domingo. Claro está que tenemos proyección de llevarla también, de hacerla más adelante, puede ser en Santiago, y por qué no, en el mismo municipio de Loma de Cabrera también. Ok, entonces ustedes ya saliéndonos un poco, y le vamos a decir ya que al final incluso de la entrevista usted anuncia esta actividad nueva vez, pero quisiéramos nosotros saber, ustedes como asociación, si están haciendo, si tienen alguna, han participado en foros que tengan que ver con el tema haitiano, con el tema de la frontera, porque hablamos de Loma de Cabrera, es un municipio de Dajabón, que es una de las cinco provincias fronterizas. Entonces, quisiéramos saber sobre el tema de Haití, y ustedes que lo conocen bastante bien, cuál es su opinión al respecto, si ustedes como asociación también han sido llamados, quizás por instituciones del gobierno, a participar en los diálogos que el presidente de la República ha estado haciendo con instituciones, asociaciones y partidos políticos. Todavía no, todavía no hemos sido consultados ni requeridos por ninguna organización referente al tema, pero el tema haitiano no deja de ser un momento de preocupación, tanto para los municipios de la región fronteriza, los habitantes de la región fronteriza, nuestro municipio de Loma de Cabrera, que está a un paso de Haití, siempre viene siendo afectado, viene siendo afectado por la problemática de la migración haitiana y las situaciones que se vienen dando, más ahora en estos días que se ha agravado la situación del tema haitiano. Y te reitero, no es algo que se pasa por alto, realmente es una situación que se le viene dando seguimiento de cerca, por lo menos tenemos la provincia, la zona fronteriza militarizada, hay más control ahora referente. ¿Hay más control realmente? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Y en lo que se refiere, por ejemplo, al mercado binacional, el gobierno ha dicho en días pasados que, como usted bien dice, la frontera estaba sellada, que no se estaba realizando comercio, pero vimos incluso videos en las redes sociales, un senador incluso de una provincia, el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, también hizo denuncias de que se estaba haciendo trasiego de combustible, de que se estaba vendiendo de manera ilegal, que de hecho lo estaban haciendo en Dajabón. Entonces, ante eso, usted dice que la frontera ha estado bien salvaguardada, que ha estado militarizada. ¿Cómo se contrapone una cosa con la otra, con lo que usted dice, con lo que hemos visto incluso en las redes sociales? Sí, fíjate, generalmente lo que pasa es que siempre hay brechas, ¿usted me entiende? Hay una seguridad fronteriza muy dedicada a salvaguardar la seguridad de la frontera actualmente, pero sabemos que la frontera es muy amplia y muy grande, no tenemos un muro que, por lo menos, ¿verdad?, que podamos evitar el trasiego y el tráfico de ilegales. Son 376 kilómetros. Demasiado territorio, entonces, obviamente, por alguna parte, se cruzan algunos inmigrantes haitian, pero no deja de ser cierto que la frontera ahora mismo está más segura que antes. Y después de esta situación, después incluso del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que ha sido cuando la situación se ha agravado en Haití a raíz de eso, ¿ha cambiado? O sea, ¿han visto ustedes, han tenido, tienen ustedes reporte como asociación de situaciones que se hayan dado últimamente, ya después a raíz de eso, con nacionales haitianos, exactamente en Loma de Cabrera, o en algunos puntos de Dajabón, que ustedes tengan conocimiento, que algún ciudadano les haya comunicado al respecto? No, no, no. O sea, ¿sigue la situación igual? ¿Se sigue dando todo de manera normal? Sí, sí, fíjate, disculpa, fíjate qué pasa. Bueno, realmente la problemática mayor está en la capital haitiana, en el centro de Haití, en el centro de Haití, lo que es la zona limítrofe de los dos países, lo que es la frontera. En esa zona no ha llegado el caos a esa magnitud, ¿entiendes? En esa zona se sigue, todo está prácticamente normal. Y el comercio binacional, el mercado, ¿se sigue haciendo? Sí, 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 se sigue haciendo con normalidad. ¿De manera normal? Con normalidad, claro que sí, claro que sí. Porque la realidad, entonces, que esto contradice lo que dice el gobierno de una frontera sellada, de que no se está haciendo un comercio como tal, pero si usted dice que en los mercados se siguen haciendo comercio incluso entre los haitianos, que siguen pasando y siguen haciendo sus actividades normales. Nosotros hemos visto incluso en las noticias, en la semana pasada, que se hacían eco de que dos nacionales haitianos despojaron de un arma a un militar de la frontera. Sí, correcto, correcto. ¿Tiene usted mayor información sobre cómo conoce bien usted el caso? No, yo escuché del caso, escuché del acontecimiento. Los despojaron del arma, eso trascendió en las redes sociales, en las noticias, pero son casos esporádicos que de vez en cuando ocurren, porque imagínense, como le decía, es mucho territorio, pero el control se mantiene, se mantiene. Porque inmediatamente inició esta situación de la crisis haitiana. La frontera fue reforzada. Entonces en Dajabón, en Loma de Cabrera, todo sigue bien, las actividades son normales. Sí, sí, todo sigue normal, allá todo sigue transcurriendo con normalidad en la provincia. Y los haitianos, o sea, existe, porque se dice que en Dajabón es como un pequeño Haití, que se ve en los haitianos, o sea, la comunidad de haitianos, que es muy, prevalece. En Dajabón y sobre todo, igual, en todas las provincias fronterizas, se dice que en Dajabón ver un haitiano que está hoy aquí, Mañi, y que se va a Haití incluso al otro día, es muy normal. Sigue dándose esta misma situación, o ya la Dirección General de Migración, usted piensa que ha reducido esto, que ya no se ven los haitianos pasando quizá de esta manera, o todo, como usted dice, sigue con normalidad, no solo a nivel del comercio. Me refiero en cuanto a la vida cotidiana de los habitantes. Sí, sí, fíjate, en la provincia de Dajabón, como acabas de decir, es normal usted verlo frecuentado de haitianos, de haitianos comerciantes. Ellos cruzan, hay un control migratorio, hay una puerta aduanando, ellos cruzan a hacer sus negocios, a traer lo que venden, y luego cruzan a su país porque vienen a comercializar. Estos son los haitianos que vienen a comercializar. Porque los haitianos que esporádicamente cruzan, no digo esporádicamente, ellos cruzan, generalmente cruzan, por algunas partes de las zonas limítrofes, no lo hacen por las puertas donde cruzan, exactamente, por donde generalmente cruzan los haitianos que vienen a traer sus productos a vender a la provincia. Si no, ¿qué lo hacen? Porque esos haitianos retornan nuevamente a su país. Qué bueno. Por donde mismo llegan. Bueno, qué bueno, digo que usted dice que las actividades se están dando normal, pero si los haitianos siguen haciendo comercio, quiere decir que entonces hay una parte de la frontera que debe ser reforzada, y que las labores de hecho que está realizando el gobierno deben reforzarse en favor de seguir salvaguardando la soberanía del Estado por medio de salvaguardar las fronteras. Sí, pero el comercio, fíjate que eso no es algo nuevo. El comercio ha existido, el comercio con nuestra república vecina de Haití ha sido por mucho tiempo. Sí, de hecho yo decía en estos días. Y continúa, y esa es la vida de la provincia de Ajabón. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando vemos que el gobierno ha dicho que ya se había paralizado las actividades comerciales, que se había sellado la frontera, pues eso nos causa un poco de suspicacia, porque como bien usted dice, siempre hemos sabido que nosotros tenemos ese comercio con Haití, que de hecho existe una ley que promulga y va en desarrollo de ese comercio que nosotros tenemos con Haití. Y yo incluso en alocuciones he dicho que entiendo que parte de la solución del problema con Haití es hacer este comercio con ellos, proveerles de esos productos, servicios que ellos necesitan. Y nosotros como país también beneficiarnos porque estamos haciendo un comercio que al fin y al cabo es un recurso que nos queda económicamente a nosotros. Se benefician los productores, se benefician las personas que se dedican al combustible, y al mismo tiempo también se evitan que vengan a hacerlo de manera ilegal y que se haga incluso con un precio por encima al precio real, como en el caso, por ejemplo, del combustible. Del combustible, correcto. Bernardo, agradecemos que usted haya tomado nuestro espacio para poder anunciar esta actividad, poder hablar de su asociación. Y le pedimos que nueva vez hable de la actividad, que invite a los lomeros a esa actividad. Y, por supuesto, también a los capitaleños que también quieran sumarse y acompañarlos. Gracias, gracias. Usted me involucró en un punto comprometedor. Claro, es que yo cuando tengo amigos que son de la zona, yo hablo esos temas con ellos. Sí, sí. Pero no, no. Y que lo abordó muy bien, debo decir. Gracias, gracias. Sí, sí. Cómo no, reiterar nuevamente que la asociación, por el Progreso de Lomar Cabrera, Soloma, invita a todos los lomeros ausentes y no ausentes también, amigos y relacionados del municipio de Lomar Cabrera, a que este domingo, a partir de las 10 de la mañana, nos estaremos reuniendo para pasar un día festivo en la puerta número 2 del Parque Mirador Norte, en Santo Domingo Norte, en Villamella. ¿Serán teachers? En Villamella. ¿Teachers, alusivos o algo? ¿Hay un sitio específico donde se harán los brochures? No, no, no. Fíjate que con este tema de la pandemia, esa cosa, nosotros inclusive estamos sopesando a llevar a cabo la actividad. Pero decidimos, como es un parque abierto, la vamos a realizar. Y algunas cositas, pues, no las llegamos a contemplar. Pero generalmente acude una gran cantidad de personas, de lomeros, a compenetrarse, a pasar un día feliz ahí en familia, con sus amigos y familiares, correcto, porque es algo familiar prácticamente. Ese es el gentilicio, lomeros. Lomeros, correcto. ¿Y cómo se diferencian, por ejemplo, de otra persona que venga de una loma, por ejemplo, de otra loma? No, nosotros somos los auténticos lomeros. No sé cómo se manejaran ellos. Qué bueno. Gracias, Bernardo. Lomeros de Loma de Cabrera. Gracias, Bernardo, por acompañarnos, como le dije, y por utilizar nuestro espacio aquí, Sexto Sentido. Estamos a su orden para cualquier actividad que igual tenga la Asociación por el Progreso de Loma de Cabrera. Les deseamos éxitos en su actividad del domingo y que todo transcurra bien en el nombre del Señor.